El Ejecutivo Municipal aseguró que la obra, que tendrá una inversión de 32 millones de pesos, resolverá un problema puntual de contaminación ambiental y dará paso al reciclaje con la adecuada clasificación y reutilización de los residuos sólidos. También destacó que serán capacitados el personal del área, así como las comunidades, para la correcta clasificación y reciclaje de los residuos sólidos. De manera que esto viene a resolver un problema puntual en nuestra provincia, que es un problema grave, y es que cada distrito municipal y cada municipio, como tres municipios y diez distritos municipales, y cada uno de ellos tiene un vertedero a cielo abierto, que se constituye en 13 vertederos. Pues ya con este, realmente lo que se persigue es que todos los distritos municipales y todos los municipios de la provincia puedan vertir aquí en este relleno y no tener esos rellenos por ahí. En tanto que Chirley Burgos, encargada de servicios municipales del Ayuntamiento de Baní, destacó los beneficios del proyecto que será desarrollado por la empresa Platino White a través de la Dirección de Articulación Intersectorial de Fideicomiso de Punto O Sostenible, el cual evitará la emisión de gases contaminantes, además de contribuirá a disminuir el efecto invernadero y el calentamiento global. Hoy yo creo que es un día que marca una pauta enorme para el cuidado del medio ambiente en el municipio de Baní, ya que gracias a esta gran obra, nuestro aire, nuestros suelos y nuestros subsuelos van a dejar de recibir una gran carga de contaminación ambiental. El relleno sanitario busca sanear todos esos desechos que vienen, no solamente del municipio de Baní, sino de otros municipios que actualmente están vertiendo aquí como sombrero y el limonar. Esperamos que en un futuro la provincia de Peravia llegue a vertir aquí. Por su parte, David Arrasena, Director de Articulación Intersectorial de Fideicomiso de O Sostenible, felicitó al alcalde por la receptividad que tuvo con el proyecto, ya que Baní es uno de los primeros municipios que pone en marcha este plan que aportará saneamiento a la población. Es un compromiso del gobierno terminar con esa mala práctica del manejo de los residuos para que nuestro medio ambiente pueda mantenerse, pueda mejorarse y el turismo pueda seguir viniendo. Muchísimas gracias al alcalde Santo Ramírez, que desde el principio que el director del Fideicomiso, Armando Paíno, me instruyó a venir. Ha sido sumamente receptivo, Chisley, que le ha dado muchísimo seguimiento a esta obra. Y hoy, pues ya un año después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, podemos decir que estamos cambiando. Ya el cambio se nota, ustedes lo pueden ver, estamos cumpliendo. Y Baní hoy en día se va a poder declarar un municipio sin vertederos a cielo abierto. La terminación de la primera etapa del relleno sanitario provincial está prevista para finales de este año, de acuerdo con la planificación de la empresa contratista. En el acto estuvieron presentes, además, el ingeniero a cargo del proyecto, Harry Sánchez, la regidora y presidenta del Consejo de Regidores, Carolina Díaz, el director de gestión ambiental, Julio César Bobadilla, Bienvenido Mejía y otros colaboradores del Cabildo.